¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Apí Кор catalismo! como tú. Mi hermano se hace mayor y yo a 600 kilómetros de su habitación. Mis pasos siguen adelante, camino hacia ninguna parte. Ahora mi aspiración es que si llego arriba quede alguien que me dé un abrazo si escucha mi voz. Vamos a jugar a ser poetas, que el parpe el gay sean ramos de violetas. Guardeba, que ya no haya litros sin un plato en la mesa. No quiero boletos, quiero bolboretas. Noches de limón y sal, no de apiletar, que nuestro futuro no sea concondicional. Que el pajar esté lleno de agujas, vivir en un cuento chino y no una ruleta rusa.